Oigan, hay alerta en Cali por las amenazas en contra de líderes sociales y es que en lo corrido del año se han registrado más de 10 casos. El más reciente en el oriente de la ciudad, donde varios presidentes de juntas de acción comunal fueron intimidados a través de un panfleto. Dos de esas personas tuvieron que ser puestas bajo protección de la personería distrital para evitar hechos contra su integridad. El ente hizo un llamado a las autoridades. Se habla, uno, amenazas de anónimos y también amenazas identificadas de grupos insurgentes. Eso desde ya es una alerta, un llamado para que las autoridades arropen y protejan a las personas que se encuentran en esta situación. Y más aún, para que la Unidad Nacional de Protección agilice los trámites para la debida y oportuna protección dentro del esquema de seguridad que tienen que brindarles a quienes tienen en peligro su vida.